¿Qué pasa con los jubilados? Los jubilados, y esto lo comprobamos con el Presidente cuando fuimos a San Luis, en una reunión que tuvimos inmediatamente con los jubilados, y los jubilados, la verdad que no había nada armado, no era una cuestión hecha para la Cámara, reconocen lo que venimos haciendo. Van a lugares cómodos siempre. Fuimos a una reunión de jubilados, un centro de jubilados, que no es que nosotros administramos quienes entran y quienes no entran, es una reunión de jubilados abierta, en eso no se genera una dinámica de cerrarlo, de vallarlo y demás. Pero lo que sí creemos es que los jubilados han tenido, lo que muchos de esos dirigentes, como el chino, como tantos otros, han sido cómplices durante mucho tiempo, que los haberes jubilatorios, por la dinámica, por los famosos juicios de Badaro, iban bicicleteándole a los jubilados judicialmente para no pagarles. El Presidente ha tomado la decisión el año pasado de pagarle a los jubilados lo que merecen, hoy ya cerca de 850.000 jubilados tienen esa actualización de haberes. Tenés razón, todo lo de la corrupción, que también se lo dije a Navarro, tenés razón en esa reparación, pero cuando le empiezan a sacar, así sea algo, que en un número cierra temas fiscales, es un error, y evidentemente reconocen en la gestión que es un error, porque el propio Presidente fue para atrás. Totalmente, pero también el mismo Presidente en esa decisión, al actualizar los haberes actuales jubilatorios, no solamente la actualización de los viejos haberes que han sido afectados por el tema de Badaro, la nueva actualización para los jubilados es mucho mejor en términos reales, porque la inflación es menor de lo que venía siendo el kirchnerismo, con lo cual, insisto, cuando hablo del relato, es porque caemos quizás en errores, insisto, no estoy diciendo que seamos perfectos ni infalibles, pero la realidad es que los jubilados están mucho mejor con Macri que lo que estaban antes.